Los 6 mejores regalos gamer para sorprender esta navidad. Este soporte de auriculares KDD es imprescindible para mi escritorio. Me ayuda a mantener mis auriculares organizados y en su lugar, y también sirve como soporte para mi controlador de juego. La barra de soporte de aluminio le da una apariencia elegante y resistente. Además, lo he utilizado para almacenar otros artículos pequeños, como mi cargador de teléfono y un par de llaves. Es muy versátil y he encontrado que este soporte es una excelente adición a mi espacio de trabajo. Definitivamente lo recomiendo. Los auriculares Logitech G733 Lightspeed son simplemente impresionantes. La calidad de sonido es excepcional y la tecnología de micrófono Blue V o CE hace que mi voz suene clara y nítida. La diadema con suspensión es extremadamente cómoda, y me permite jugar durante horas sin sentirme incómodo. Además, la iluminación RGB Lichtsync es impresionante, y le da un toque especial a mis sesiones de juego nocturnas. La batería dura hasta 29 horas, lo que significa que puedo concentrarme totalmente en mi juego sin tener que preocuparme por cargar los auriculares constantemente. En definitiva, son los auriculares perfectos para cualquier jugador apasionado. Hola. Hoy quiero compartir mi experiencia con la torre de colores de Aquamarine Games. Este juego consta de bloques de distintos colores que debes ir colocando uno sobre otro sin que se caiga la torre. Es una excelente opción para jugar en familia o con amigos, y pasar un rato divertido mientras pones a prueba tu habilidad y destreza. Además, es muy fácil de montar y desmontar, lo cual lo hace muy práctico y cómodo para llevar a cualquier lugar. Definitivamente, la torre de colores es un juego recomendable que no puede faltar en ninguna colección de juegos. Me encanta el Smart Games, Kickpuzzler Pro. Este juego de ingenio es perfecto para niños a partir de 6 años, y es una excelente herramienta educativa. Los rompecabezas son extremadamente divertidos y desafiantes, con 120 retos diferentes. Me encanta que el juego venga en una caja compacta para llevarlo fácilmente a cualquier lugar. También es un excelente regalo para los niños. Desde que lo compré, mi hijo ha pasado horas jugando y resolviendo los rompecabezas. Definitivamente recomiendo este juego para cualquier padre que busque un juguete educativo y divertido para sus hijos. Acabo de probar el cojín Feagar Coxys de espuma memoria portátil, y puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. He pasado horas sentada en una silla de escritorio, y sufría de dolores en la espalda baja. Desde que uso este cojín, he notado una gran diferencia. La espuma de memoria es suave pero a la vez firme, lo que proporciona un apoyo cómodo y duradero. Además, es muy portátil y se puede llevar fácilmente en el coche o en cualquier otra silla. Me encanta que la funda sea lavable y de fácil cuidado. Se lo recomiendo a todos los que sufren de dolores en la espalda mientras trabajan. Como gamer, siempre estoy buscando la mejor experiencia de audio posible para sumergirme en mis juegos favoritos, y estos cascos gaming con micrófono no decepcionaron. Las orejeras grandes proporcionan una comodidad excepcional, y el nivel de sonido envolvente es increíblemente inmersivo. Además, los modos de luz RGB agregan un toque extra de estilo a mi setup. Lo he usado en PlayStation 4 y Xbox One, y la calidad de audio es consistente en ambas plataformas. En general, estos auriculares gaming son una excelente adición a cualquier jugador en busca de un audio de alta calidad y comodidad durante horas de juego. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.